Hola, mi nombre es Adriana González, soy una de las directoras de Bambolina Escuela de Danza, que fue fundada el año 2015 y utilizamos la herramienta de la danza como una forma de incentivar el arte, la parte social también y lo físico. Nosotros hacemos bailes desde los tres años. Una de las personas que nos motivó y nos metió al mundo del arte fue mi abuelita y bueno, desde ese entonces nosotros seguimos con el amor por la danza y es ahí que nace Bambolina. Emprender es una de las cosas más hermosas y difíciles, pero no es para cualquiera, son para personas valientes. Nosotros somos un equipo que nos complementamos, que siempre tratamos de hacer todo lo que es el arte con amor, con pasión y sobre todo con mucho profesionalismo. Las capacitaciones constantes de todo nuestro equipo, tanto la parte administrativa como de profesores, son una de las cosas que nos caracterizan y nos gusta ser únicos, únicos en lo que hacemos, en nuestros rubros y seguimos incentivando, nos seguimos reinventando porque yo creo que de eso se trata. El arte no es estático, el arte se adapta, el arte se transforma, el arte se reinventa. Nosotros no solo damos ballet clásico, es una de nuestras materias, saben que el ballet clásico es una de las bases de la danza. Damos también lo que es contemporáneo, jazz, ballet fitness, urbano, de las distintas ramas, ritmos latinos, etcétera. Y el arte no es solo para los niños, tenemos grupos de niños, tenemos adolescentes, tenemos personas adultas y también tenemos personas de tercera edad. Entonces ustedes aquí en Bambolina pueden encontrar para cualquier tipo de público y bueno, los esperamos.